Leonor Zárate Maldonado, tengo 48 años. Sí, ya me empezó la vena varices, me salió una úlcera varicosa. Estuve con la úlcera varicosa de 4 a 6 meses. Me dolía la úlcera varicosa, se me inflamaba la pierna, bastante. Yo llegué acá a la clínica del doctor Moreno, algeovascular Moreno, y llevo de 4 a 6 meses y llegué acá. La cirugía me la hicieron el 16 de agosto del 2018. Muy exitosa la cirugía, la labor del doctor Moreno, algeovascular. Yo he podido caminar después de la cirugía, él me mandó a caminar. Tenía que irme a caminar dos horas. Y voy bien, estoy muy feliz, porque me ha cambiado la pierna, porque antes ya no podía caminar, se me inflamaba bastante. Y hoy en día estoy bien. Ya se me quitó, ya me cerró la herida.